Siente mi zona, amazona caliente mi zona Tiene tu love acá, te quiero mostrar Te siento respirar, me muero de esperar I love you, won't you love you, si en mi lora La fina con su mirada te asesina Ella es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cayente mi zona, amazona, cayente mi zona Tiene a tu lado falta, te quiero mostrar Te siento respirar, te muero, te espera I love you, won't you love you cien mil horas La fina que su mirada te asesina Es una losarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La barenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La latina se siente el olor de la cocina Y si faltas a la arroz, llama a la vecina Ella se pone su jean que te contamina Ven pa' Rumanía que hay latina fina Y mil latinas de Puerto Rico, Venezuela Dominicana, Cuba dando candela México, Colombia, Chile están por donde quieras Si te gusta esta canción, saca tu bandera Saca tu bandera Cortina, sí, uno, dos, tres Latina con su mirada te hace finna Ella es una rosarina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, ella baila mientras camina La morenita es divina, quiere más, quiere más, quiere más La fina, se quina, quiere más, quiere más, quiere más La fina